Ya inició la campaña de alfabetización correspondiente al año 2015. Solo falta la inauguración formal que estará a cargo del mandatario estatal Miguel Alonso Reyes. Así lo informa José Manuel Maldonado Romero, director general del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. Aseguró que se tiene una proyección de alfabetización a 7.000 zacatecanos a lo largo de este año. La campaña nacional de alfabetización 2015 ya inició, pero generalmente la inauguración la realiza el Ejecutivo del Estado, el licenciado Miguel Alonso, en las primeras semanas del año, en la gran cruzada de todos en movimiento por un zacateca sin rezago educativo. Pretendemos que en todo el trayecto de este año alcancemos una alfabetización aproximadamente de los 7.000 zacatecanos. Eso va a traer como consecuencia de que bajemos del 4% y traiga la posibilidad de la gestión para que Zacatecas se declare por la UNESCO como un Estado libre de analfabetismo y al mismo tiempo se puede levantar bandera blanca. Para México Explorer, Cristian Acuña.